¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Qué picante, ¿no? Estaba el intercambio con Marcelo. Marcelo estaba picante hoy, exageró todo aparte, no era tan así, pero bueno. Pero son momentos, cosas que pasan. ¿Qué vamos a decir a la gente de Tele Show? No, fue como, te exageraste todo. Exageró mucho todo. ¿De qué? No sé qué están hablando. Ahora lo vamos a charlar. Y el picante ida y vuelta que están teniendo en el programa, digo. Ah, sí, es muy picante, yo la amo. Sí, profundamente. No sé, me di a la sensación, pero estabas como vos, estabas con ganas hoy a pelear, me parece. Estabas con ganas de coche, no lo voy a invitarlo, ¿sabes? Pero, digamos, está todo bien el fin de semana porque Ángel dio a entender que ibas a tener problemas. No, 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 eso lo dice Ángel, es una suposición de Ángel. Nosotros podemos tener nuestra diferencia, pero está todo bien, digo. Podemos tener una diferencia en la alimentación, en la comida o en lo que sea. En todo, sí, sí. Bueno, en todo, sí, en todo. Sí. Pero digo, pero está todo muy bien. Sí, hombre, obvio.